Me da mucho gusto que Desimplan, que la Sierra de la Universidad, levanten la voz. Esto demuestra el interés que debemos tener no solamente por las regiones, no solamente por la zona metropolitana y la capital, todas son zonas metropolitanas. Y hoy Desimplan lo demuestra. Queremos trabajar de manera unida, queremos trabajar de manera uniforme en cada una de las siete regiones. Cada una de sus propuestas serán plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo. Vamos a imponer un estilo de gobierno donde el ciudadano gobierne con el funcionario. Donde sea una obligación de los funcionarios públicos, y digo categóricamente del gabinete que forme parte del gobierno, esté cerca de los ciudadanos, esté cerca de las instituciones. Por eso, en cada visita que hagamos, van a estar todos los secretarios. ¿Para qué? Para romper con algo que también ha sido un lastre, que es la burocracia. Si nosotros rompemos la burocracia y tenemos al funcionario directamente, uno le puede exigir, junto con la sociedad, que cumpla lo que le estamos pidiendo. En todos los términos, ya sea en términos deportivos, en términos de culturas, de educación, de cada una de las materias que se manejan en el gobierno, de las secretarías que forman el círculo de esfuerzo. Por lo menos una vez al mes, tres días, que venga el gobernador, que participe en los presidentes municipales, y por supuesto, la voz más fuerte, que es la voz de la ciudadanía, cualquiera de los ciudadanos, y que junto con el gobernador, veamos esa gran agenda del plan estatal, cómo se está desarrollando, qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido. Lo más importante de estos foros es hacernos abiertos. Hay mucho más que hacer. Y lo primero es trabajar en conjunto con la sociedad. Esto no se va a quedar solamente en palabras. Va a quedar plasmado en un plan estatal, y ustedes van a recibir un documento donde sepan en qué página está esta propuesta que nos están haciendo. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias.